Se acaba de disputar el Handicap Amsterdam, la prueba central del día hoy aquí en San Isidro y estamos con el piloto de Registrada Inc, la hija de Includ, que acaba de adjudicarse justamente de la central de aquí de San Isidro. Bueno, Altair, una victoria interesante de Registrada Inc, una yegua que seguramente tanto Carly como la gente de la Viznaga tenían un alto concepto, pero que hoy refrendó en la pista después de algunas actuaciones que no venían muy bien. Sí, la verdad que sí, a yegua, es buena yegua, pero las últimas carreras no le tocó la cancha firme y en la cancha pesada, a yegua que pesa 550 kilos no le gusta. Y en las últimas tres o cuatro carreras, primera vez que le agarró una cancha firme como está hoy y demostró una cancha, a yegua andaba muy bien. Se te vio ahí por ahí, por los 500, que le imprimiste un poco de acción a la yegua y bueno, también había adelante un poco complicado, se puso, que atropellaban algunas más, la de Rubio B, también la de las raíces, pero la tuya mostró coraje adelante. Sí, la verdad que sí, venía libre por fuera, a yegua le gusta correr siempre con libertad y yo venía marcando un poquito a yegua de falero, que era una de las bravas. Nico, ¿cuál es el futuro de registrar a yegua? ¿Dónde la ves? O sea, siempre en el medio fondo, pero podría también correr en el césped normalmente. Sí, las carreras del césped las yegua todavía, las que corremos, como te dije, yo agarré una cancha pesada y las yegua andaba muy mal. Yo creo que vamos a dejar en la arena, que en la arena da mejor. Nico, felicidades nuevamente con esta chaquetilla, que también es importante para vos, ya sabemos que tanto la Providencia como la Viznaga son tus caballerizas oficiales y ganar con esto tiene un gusto especial. Muy importante, ganar con la Viznaga, la verdad ganar con todos, pero ganar con los turques que se contratan es una alegría bárbara. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Altair Domingos, con nosotros, después de haber obtenido el triunfo con registrada de Inga aquí en el Handicam Amsterdam de San Isidro.